M-X, soy M-X Salud oral integral, somos los mejores en odontología moderna Una sonrisa agradable abre las puertas del éxito Teléfono 622-2721 Soy M-X Hola, muy buenos días amables televidentes de Enlace Televisión Nos acompaño como siempre con el Dr. Samuel Lario Doctor, buenos días y bienvenido Muy buenos días de nuevo aquí ya de manera Permanente Y permanente Todos los martes a las 10 y 30 de la mañana Abordando temas de pediatría, ¿no? Sí, sí, hoy vamos a abordar un tema muy especial Y es el de la rinitis alérgica Perfecto Que es una patología muy frecuente en la edad infantil Y que las mamás confunden muchas veces con gripas Con las gripas, sí señor Bueno, entonces, qué pena la interrupción, doctor Vamos a ver entonces la nota tema del día Y regresamos para desarrollar todas las preguntas que ustedes tengan Tenemos habilitado un WhatsApp al número 318-527-30 Más adelante va a aparecer en pantalla Para que usted nos deje su nombre, su pregunta Inmediatamente el doctor estará resolviendo todas esas inquietudes Vamos a ver la nota tema del día La alergia aparece cuando el cuerpo reacciona ante sustancias que no tolera Las sustancias como el polen de los árboles o los ácaros del polvo Se denominan antígenos ambientales o alérgenos Y por lo general no son dañinas Sin embargo, el sistema inmunológico de una persona alérgica Registra los alérgenos como sustancias dañinas La rinitis alérgica, comúnmente denominada alergia al polen Es una inflamación o irritación de las membranas mucosas que recubre en la nariz Se origina cuando el cuerpo, al defenderse ante la presencia de un alérgeno como el polen Produce anticuerpos Esto se denomina sensibilización Los anticuerpos luego se unen a los mastocitos Estas células liberan sustancias químicas como la histamina La unión dilata los vasos sanguíneos de la nariz E inflama las membranas mucosas Por lo que aparecen los síntomas comunes de alergia El mejor tratamiento es evitar el alérgeno Cuando no es posible, los medicamentos generalmente pueden controlar los síntomas de una reacción Uno de los medicamentos es el antihistamínico Que se une a los receptores para impedir la unión de la histamina Otros medicamentos comprenden los descongestivos Los corticosteroides Y la inmunoterapia Dado que cada individuo es único No existe un tratamiento estándar para la rinitis alérgica Bueno, ahí teníamos la nota tema del día Ustedes amables y evidentes saludarlos Nos están escribiendo a través del Facebook Isa Martínez O también a través de la fanpage del programa Primero la Salud También queremos saludar de manera muy especial a las personas que nos ven en Cúcuta Norte de Santander Bucaramanga Porque ahora enlace a televisión tiene cobertura en estas dos ciudades A través del cable operador 1 EPM en el canal 102 A ellos un saludo muy especial y también una recomendación especial Adrián Hernández en la calle 48 1778 Usted puede ver ahí la dirección Puede encontrar además prendas exclusivas Y bueno, siempre estar a la vanguardia de la moda en Adrián Hernández Doctor, ahora sí hablemos un poco sobre qué es la rinitis Bueno, la rinitis es una enfermedad de tipo alérgico En la cual el organismo desencadena una serie de síntomas Como consecuencia de unos elementos externos que se llaman alergenos Entonces los alérgenos están en el medio ambiente, en las comidas En los aerosoles, incluso los detergentes Cualquier cosa puede ser un alergeno Que al entrar al sistema respiratorio hace que se disparen una serie de reacciones de tipo inmunológico Y empiecen a actuar unas células Rinorrea, sea los moquitos, estornudadera y rasquiñita en la nariz Perfecto Bueno, tenemos habilitado el WhatsApp 318-527-3572 Empezaron a llegar ya los mensajes Acá tenemos a Luis Carlos Que nos pregunta Doctor, yo sufro de rinitis Y es frecuente que especialmente las noches Yo tenga que usar Bivaporú ¿Qué tan viable es? ¿O qué otras opciones me recomienda? Bueno, el Bivaporú es una medicación de antaño De los abuelos Sí, señor Que servía para todo, ¿no? Sí Lo que sirve para todo Desde el punto de vista médico Nosotros lo que hacemos es Como sabemos cuál es el mecanismo Cómo se desencadena la rinitis Y cuáles son los síntomas que produce Entonces tenemos que usar unos medicamentos que actúen sobre las células Impidiendo que liberen la histamina Entonces se llaman antihistamínicos Sí Hay otros que son antileucotrienos Entonces ahí está el Montelucas, etcétera Que son otras medicaciones que actúan en esa fase Porque la rinitis tiene O sea, la producción de toda la sintomatología Tiene como unos pasos Entra el antígeno Sensibiliza unas células Que son las que liberan todas estas sustancias Llamadas mastocitos Y estos mastocitos, entonces al liberar estas sustancias Como la histamina, la serotonina, los antileucotrienos Hacen que se produzca entonces vasodilatación Rinorrea, estornudo, etcétera Entonces hay unas medicaciones que actúan sobre el mastocito Impidiendo que libere estas sustancias Y hace que pues disminuya la sintomatología Otra que es los antileucotrinos Que actúan en una parte, en una fase anterior Para evitar de que se formen estas sustancias Y entonces también poderlos controlar Son como medicaciones preventivas Otras medicaciones de acción inmediata Por ejemplo, cuando uno usa con la nariz Tapa y ese poco de catarros o de mocos Entonces hay unos vasoconstrictores nasales Que en el mercado se consiguen con muchos nombres Que al echarse la gótica Hacen que los vasos sanguíneos se cierren Y dejen de producir ese flujo nasal Y usted se siente aliviado Se le estapa la nariz Entonces hay varias fases Hay otras fases Como es una enfermedad de tipo alérgico Entonces viene la inmunoterapia Que es otra fase de tratamiento Mucho más larga Pero con unas mejorías más prolongadas Entonces son las famosas vacunas Para las alergias Que primero se hace un text de alergias A qué clase de alergeno es usted sensible Y ya identificados Entonces le ponen las vacunas Contra esos alergenos Entonces polvo casero, ácaros, etcétera Vale Luis Carlos yo asumo que es mayor de edad Además que habla en primera persona Parece que no hace la pregunta Para uno de sus hijos Sino para él Ocurre con frecuencia también en los adultos Por ejemplo una persona adulta También puede hacerse inmune A través de una vacuna Sí, es más La inmunoterapia es mucho más efectiva en adultos que en niños Porque el niño está en plena formación de sus defensas Mientras que el adulto ya prácticamente las tiene Y puede enfocarse más en el tratamiento Hacia esas sustancias que le desencadenan la producción de la sintomatología En el niño todavía que está en formación Pues es muy disímil De hecho se dice que la edad ideal para iniciar una inmunoterapia en niños Por encima de los 5 años Bueno Por su inmadurez todavía inmunológica Perfecto Porque de alguna manera le ayuda a crear más defensas antes de los 5 Si no se combate o si no se hace inmune en el niño Exactamente En la bacteria en el niño Sí Sí, sí, estoy bien Algo he aprendido de las consultas con mi hija Porque es que mi hija sufría de alergias Entonces eso me ocurrió casi hasta los 6 años Ella hoy día tiene 7 Ya no Pero antes de los 6 era una cosa impresionante Sí, en la medida en que el niño se expone al medio ambiente desde que nace Empieza a recibir su organismo una serie de sustancias Que ya entran y al cual él tiene que ir poco a poco respondiendo Responde muy mal porque pues todavía no tiene como decimos nosotros las defensas suficientes Sí O responde exageradamente a una situación de exposición por decirte algo al polvo Sí, dependiendo también de si su carga genética trae información de rinitis alérgica, de asma, dermatitis atópica Eso es la triada de, dice, la triada atópica Sí, el niño que tiene rinitis es susceptible de sufrir de asma o de dermatitis O el de dermatitis de sufrir de asma y rinitis O el de asma de sufrir de dermatitis o rinitis O sea, esa es la triada atópica Perfecto, por acá suena otro WhatsApp No tiene nombre Pero la pregunta es ¿Dónde podemos localizar al doctor? Estamos ubicados en Pedicentro, calle 48, número 2277, piso 3 Bueno, ya saben, Pedicentro, calle 48, 2277 Ustedes ahí pueden observar la dirección donde pueden ubicar a nuestro invitado De todos los martes que estamos abordando temas de pediatría Ustedes no se muevan, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos Centro Médico de Pediatría Pedicentro, salud para tu hijo Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares Visítanos Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor Visítanos en la calle 49, número 2079 Teléfono 620-1962, Barranca Bermeja Visita Magda Agudelo, innovación, calidad y buen precio En cuidado corporal y de la piel Además de servicios profesionales en cortes, tintes, maquillaje y asesoría de imagen Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos El Bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126 Gracias Bueno, ahí teníamos la pausa comercial Doctor, en un principio me comentaba que la gente o las mamitas tienden a confundir lo que son las asmas con la remitis ¿Qué diferencias hay? ¿En qué consiste el cambio? Las gripas con la remitis ¿Y yo qué dije? Las asmas Perdón, el asma no, las gripas Las gripas Por pensar en el tema que quiero abordar el otro marco Es normal que le llegue a una mamá al consultor del doctor Es que mi hijo tiene una gripa que nunca se le quita Sí señor Esa es una gripa persistente Hay que diferenciar, hay una remitis alérgica y una remitis infecciosa Dentro de la remitis infecciosa está la gripa Porque es producida por un virus Y hay infinidad de virus que pueden ocasionar la sintomatología parecida a la rinitis Ok Pero hay una diferencia, generalmente cuando uno le da gripa Generalmente entra en un estado de malestar general Puede ocasionar fiebre Y los síntomas que produce la rinitis que son estornudo, rinorrea y picor nasal Perfecto Entonces si tiene algo que se parece Pero hay una diferencia que la una es infecciosa y ocasionada por un virus Y que este virus entonces hace que produzcan otros síntomas mucho más específicos Que son entonces la fiebre y el malestar general Esto más o menos tiene una duración de 5 o 7 días Como mucho Y que pasa ya cuando hay una situación en la cual una gripa demora más de 7 días Hay que buscar otras cosas que pueden estar asociadas Por ejemplo una sinusitis o la presencia de pólipos nasales O si es una gripa persistente como dice la mamá Que no se le quita, que le da dos veces al año y le demoran 6 meses cada una Entonces hay que descartar también otras enfermedades como la fibrosis quística De todas maneras la rinitis alérgica que está mediada por una inmunoglobulina Que se llama la inmunoglobulina E Esa cuando va a donde su médico y le pide unos exámenes cuadro hemático Para poder descartar si es infección o no es infección Una inmunoglobulina E para poder mirar si está mediada por inmunoglobulina E Entonces tratarla como tal Y hoy en día hay también algunos medicamentos que son para frenar la producción de inmunoglobulina E Que ayudarían entonces a controlar mucho mejor la rinitis De todas maneras hay una diferencia Y uno es que la rinitis sí puede ser muy crónica, demorar mucho tiempo Pero no produce este malestar general que lo produce la gripa La gripa ¿Ve? Entonces hay que hacer esa diferencia Y a veces se puede confundir un poco porque si usted le da una rinitis Y se infecta con una bacteria por decirle una bacteria que esté en el ambiente Entonces puede presentar fiebre Pero ya no es gripa Ya es una rinitis complicada Y que puede desencadenar en una sinusitis A veces en una otitis media, etc. Entonces ahí el niño presenta ya otros síntomas asociados a la rinitis que tenía Listo O sea pues Hay que tener mucho cuidado porque las gripas también desencadenan otras enfermedades Pero claro ¿Entro de esas gelas no o no? Me quedo al lado Cuando el niño es asmático generalmente es un factor predisponente a que pueda presentar una crisis En los niños más pequeñitos se puede presentar una patología Que se dice que es como el inicio de un niño asmático que es la bronquiolitis Entonces es una inflamación aguda de los bronquios en la cual el niño entra en una disnea O sea una dificultad respiratoria aguda Y el niño puede, si no se acude con temprana prudencia al médico Puede presentar cuadros muy severos Y a veces ocasionando una sorpresa muy desagradable Sí señor Bueno, ¿cómo va a decirle a las amitas de casa que pueden prevenir esta rinitis en sus hijos? Bueno, dentro de los elementos que más ocasionan problemas de rinitis Es el polvo y los ácaros Entonces uno, deben las mamás mantener su habitación o la casa en general limpia De polvo Los ventiladores que son muy usados acá en nuestra tierra Si ustedes miran a veces las aspas de los ventiladores Los bordes están un poquito ya llenos de polvo Entonces eso quiere decir que no le están haciendo buen mantenimiento de aseo a esos ventiladores Hay que mantenerlos limpios Hay que estarlos limpiando mínimo cada ocho días El aire acondicionado también hay que hacerle mantenimiento Es mucho mejor un aire acondicionado porque si ustedes han dado cuenta El aire acondicionado filtra, filtra el aire Hay unas rejillas que filtan el aire, le quitan un poco el polvo Y además de eso le disminuyen la humedad Entonces esto es un aire mucho más seco, mejor, más limpio Y por eso es más recomendable el uso del aire acondicionado que el ventilador El ventilador empieza a dar vuelta y levanta todo el polvo que hay en el piso Lo otro del aire acondicionado es que se debe tener en cuenta la temperatura a la cual se pone Si pones una temperatura muy fría entonces el niño puede reaccionar a ese cambio brusco de temperatura Y ocasionar rinitis y en los asmáticos ocasionar broncoespasma Entonces de hecho te decía también que la rinitis, el asma y la dermatitis atópica son primas hermanas De manera de que o un niño puede tener uno o tener los otros dos Porque el mecanismo es más o menos exactamente igual La producción de una patología o la otra Dependiendo donde te dé, rinitis, si te da en los bronquios es bronquitis o asma O si te da en la piel es una dermatitis atópica Perfecto Bueno, el pediatra cuando la niña sufría de esas alergias que eran tan severas Me dijo a mí que no tuviera animales Cuando le dije que mi hija quería tener un perro Me dijo que el único animal que le recomienda Isabel que le entregue a su hija es un pececito ¿Qué tan cierto es? Sí, sí, de hecho la eliminación de los animales, de su transpiración, de la caspa que produce la piel Los pelos de los perritos, las plumas, etc. son alergenos Pueden producir eso Y estábamos hablando de que había que tener muy limpio también el ambiente Entonces los perros también traen, o los gatos traen cosas a la casa Que van a poder el medio ambiente un poco sucio y ocasionar esto Los colchones, que son el hábitat de los ácaros Que es un animalito bien chiquitico Que se alimenta de la piel que se nos cae Esos también pueden entrar a vías respiratorias y ocasionar estos problemas de rinitis Entonces los colchones hay que estarlos asoleando, sacudiendo, limpiando Cuando el niño es rinítico ojalá forrarlos en plástico Para que los ácaros no tengan la posibilidad de penetrar en las vías respiratorias de los niños De los alimentos Volvemos otra vez a lo que hemos venido hablando hace ya en varios programas Que es importante en los niños Una manera de prevenirlos es la lactancia materna Se dice que una gran cantidad de niños alérgicos Están asociados a la administración de leches no maternas desde muy temprana edad Entonces esa es otra manera de poder controlar ahí, de prevenir Vale, y hablando del tema de limpieza doctor A veces el límpido, el barzol, el exceso en aromas También hacen que se cause la lactancia Exactamente, mira que usted está muy bien enfocada en la cosa Todas estas sustancias con olores Para que usted pueda oler algo Quiere decir que una partícula del elemento que usted está echando Sale de ahí y llega a sus vías respiratorias Si no usted no lo podía oler Entonces aletrar es un elemento químico que entra allá Y que desencadena reacciones a nivel de las vías respiratorias Entonces perfumes, aerosoles para limpieza Para matar insectos, etc. O para aromatizar la casa Sí, muy bueno, pero si hay un niño o una persona alérgica Vamos a tener las circunstancias de desencadenar crisis Que son a veces muy severas Y que ponen en peligro la vida del niño Sí señor, ¿qué otras recomendaciones le puedo dar a las amas de casa Con respecto a la renitis? No sé, algo más que nos quiera comentar sobre el tema Bueno, es importante lo que le acabo de decir con relación a los alimentos Parece que hay asociados, los estudios que hay en esto son muy disímiles Pero sí hay niños o adultos que son muy sensibles Algunos alimentos, por ejemplo, la comida de mar Sí, sobre todo los camarones y langostinos Y esto puede desencadenar también problemas de alergias severas, urticarias Pero que todo eso está asociado también a problemas respiratorios También los jabones con que se lava la ropa También ojalá sean jabones no tan aromatizados, sean neutros Para evitar de que estos aromas se hagan o desencadenen consecuencias de la renitis Incluso los jabones con los que se bañan los bebés Sí, 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 tienen que ser jabones También me recomendaron cuando son un jabón inoloro y era de avena Exactamente Todavía, todavía porque la piel ahora Por ejemplo, la dermatitis atópica Que también es otra situación bastante difícil en los niños Uno ve que el niño en los pliegues de los brazos y de las piernas y el cuellito Se le ponen unas betas rojas y el niño se rasca, se descama Es un niño que vive rascándose a toda hora Esto lo hace que también sea un poquito hiperactivo Porque esto lo pone como muy inquieto Entonces también depende con que se lave la ropa El contacto que tenga con este detergente le puede desencadenar eso Lo que come también puede desencadenar estos problemas de piel La aplicación de algunas sustancias para mejorar la piel o suavizarla, etc. O para aromatizarla puede ocasionarnos eso Entonces es importante que en los niños Sobre todo en los niños, ya los adultos tienen una piel mucho más gruesa y resistente Pero en los niños la piel sí es mucho más delicada Y puede reaccionar más fácil a cualquier sustancia de estas Sí señor, bueno doctor, se nos acaba el tiempo Es corto pero sustancioso, yo siempre digo el doctor llega acá y se pasa volando Sí, ya acabo de sentarme Ya acabo de sentarme, sí señor, acabo de subir esas grasas hasta el cuarto piso Y ya que ya vamos terminando Amables televidentes a ustedes agradecerles, les recordamos los lunes y martes el programa de Primero la Salud Para que usted esté muy pendiente también los martes específicamente con temas de pediatría Con nuestro amigo el doc Larius Que pues siempre nos está recibiendo todas esas inquietudes que tenemos con respecto a la salud de nuestros niños Doctor, muchas gracias por acompañarnos No, Isabelita, a usted Y me alegra verla Gracias, igualmente, sí señor Bueno, ustedes televidentes, gracias por acompañarnos No olviden mañana la cita a las 10 y 30 de la mañana También es con A Pedir de Boca y las mejores recetas que nos trae nuestro chef Sergio Un abrazo para todos, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!